En exclusiva para mis amigos de Disco Centro Miguelito, Lo Nuevo Primicia Y lo hizo otra vez Con el mismo sentimiento e inspiración Se ve pa'lante Y nunca, nunca Pa' atrás, Chachero de Disque Veo Y su Zapiro Se ven, suel, suel, suel Lo Nuevo se llama Seguimos siendo amantes Primicia Lo Nuevo Disco Centro Miguelito Porque el destino nos jugó así Porque muy tarde ahí nos conocimos Tu corazón pertenece a otro amor Igual que el mío pertenece a otra Ahora te vas, te vas, te vas Ahora te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Porque te vas, te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis sueños y mis cielos lloran Abre a Chudior Oye, ya no sufres Ya no llores, por favor, ya no No sabes cuánta falta me hace Esté aquí conmigo Como te extraño, como te pienso Tan solo quiero tenerte aquí Estar contigo, de mi capricho Aunque después de mi capricho Aunque después te tengas que ir La realidad es muy triste, amor Porque seguimos siendo dos amantes Tal vez un día nos pierdo de Dios Pero ese amor es más fuerte que no Los hinchas de zafiros sensuales Bate en la mano Y no sabes, amor ¿Qué cosa habrá? ¿Cuánta falta me hace? Como recuerdo tus abrazos o besos Quisiera que estés aquí conmigo Como deseo eso, mi amor Ya no me hagas sufrir más Porque la música Es el único lenguaje Expresado al amor Que maldito a tu corazón Es como Es el amor Porque el estilo nos como así Porque muy tarde ahí nos conocimos Tu corazón pertenece a otro amor Igual que el mío pertenece a otro Ahora te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Porque te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Porque el destino nos jugó así Porque muy tarde ahí nos conocimos Tu corazón pertenece a otro amor Igual que el mío pertenece a otro amor Ahora te vas, te vas, te vas, te vas Como te extraño, como te pienso Yo solo quiero tenerte aquí Estar contigo, es mi cabrillo Aunque después te tengas que ir La realidad es mi amor Porque seguimos siendo dos amantes Tal vez un día es mi cabrillo Pero es mi cabrillo de Dios Pero este amor es más fuerte que todo Si una vueltecita mi gente Que no me hagas sufrir por favor Te lo veas, te lo veas, te lo pido, te suplico Sé que estás con él Pero tú y yo siempre seguiremos siendo amantes Duela quien no duela Porque tú y yo Siempre nos amamos Y nos amaremos Alice en él La casa de los grandes éxitos se llama Janina Estudio Siempre en tu bando Porque el destino nos jugó así Porque muy tarde ahí nos conocimos Tu corazón pertenece a otro amor Igual que el mío pertenece a otro Ahora te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Porque te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Porque el destino nos jugó así Porque muy tarde ahí nos conocimos Tu corazón pertenece a otro amor Igual que el mío pertenece a otro Ahora te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Porque te vas, te vas, te vas De mis sueños y mis ilusiones Como te extraño día mía Y tú, ¿sabes qué? Lo resto es ser y no, y no parecer Buena Raúl Como te extraño, como te pienso Solo quiero tenerte aquí Estar contigo en mi capricho Aunque después te tengas que ir La realidad es muy triste amor Porque seguimos siendo dos amantes Tal vez un día nos perdón de Dios Pero ese amor es más fuerte que el dolor Composito y para siempre El compositor con única excelencia El que es que veo El de la pluma Sonata Y que te perreña fe Disco centro Viverito Disco centro Efi Es el ahí Es el ahí Y como dice Zapatito 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 Ese no robo Zapatito 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ese lado?